Y directores de agencia de K-Pop revelan por qué desearían que los idols dejaran de publicar spoilers. Si hay un arquetipo de idol que todo fan ama, es el rey o reina de los spoilers. Las estrellas como Timing de SHINee, B de BTS, Nayeon de Twice, son conocidos por lanzar indirectas, alerones y fugas de información directa a los fanáticos que están anticipando el nuevo contenido. Para los directores de agencia, sin embargo, plantea un problema difícil. En estos días, Junseo Min y Yoho Jung son directores comerciales de First One Entertainment, la agencia fundada en 2019 detrás de solistas como Kisum y el grupo con sede en Filipinas, First One. Antes de esto, sin embargo, trabajaron en JYP Entertainment desde hace varios años, haciéndose cargo de artistas como Wonder Girls, 2PM, Misei, entre otros. En un video para Common Defenders de Ayo en YouTube, los directores explicaron que desearían que los idols dejaran de publicar spoilers. Si bien pueden pensar que el problema sería que los sabotadores afectan las perspectivas financieras de un regreso, el problema para los directores de agencias se centra en el tiempo. Cuando un comentarista de Ayo pregunta cuánto tiempo lleva hacer un álbum y por qué los fans sienten que tienen que esperar para siempre, Junho Jung explica un poco sobre el problema del spoiler. Si, por ejemplo, el idol de la agencia se encuentra y decide que el nuevo álbum se lanzará en agosto, Junho Jung dice que la mayoría de los artistas quieren que sus fans lo sepan lo antes posible. Después de todo, los idols saben lo desesperados que están los fanáticos por regresar y quieren compartir las buenas noticias. Como tal, pueden lanzar un spoiler a los fanáticos como saldrá en el verano. Sin embargo, Junho Jung dice que hay muchas situaciones que afectan los horarios del lanzamiento del álbum, incluidos los factores tanto dentro como fuera de la empresa. Si bien no reveló las preocupaciones específicas, los factores internos podrían incluir el regreso de otros artistas bajo la misma etiqueta o preocupaciones financieras, mientras que los factores externos podrían incluir problemas como la pandemia, entre muchos otros. Como tal, Junho Jung dice que los lanzamientos de álbumes y otros horarios a menudo deben posponerse más allá del tiempo determinado en estas reuniones iniciales. La agencia siente pena por no llegar a tiempo, dice el director, pero no es que no estemos haciendo nada. Junseon Min continuó explicando cómo esto hace que los spoilers de regreso sean un problema. Si bien puede parecer un servicio de fans en la superficie, explicó que los spoilers también son una, entre comillas, promesa y una que no siempre se puede cumplir. Si hablan de cosas que no están de acuerdo con la agencia, compartió. Entonces el personal tiene que resolverlo. A los idols, por favor absténganse de los spoilers, es difícil para el personal, dijo Junho Jung.